Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. España, julio de 1936. Durante cuatro días el país se conmociona. Un golpe militar, al que el gobierno legalmente constituido no acierta a controlar, de inicio a una guerra civil de hermanos contra hermanos, que duró tres años. 200.000 muertos en actuaciones bélicas y cerca de 120.000 naciones de la retaguardia, repartidas más o menos a partes iguales entre ambos compatientes, nos da un panorama desolador. Durante tres capítulos voy a intentar detallar los acontecimientos sucedidos durante esos cuatro días, con el fin de que su conocimiento nos sirva para evitar su repetición. En nuestro primer audio hablaremos de la trama golpista y de sus implicaciones en el mundo político militar. Amigo oyente, es evidente que una sublevación militar como la que pasó en España en julio del 36 no es una cosa que surgiera de la noche a la mañana, ni que solo la montaran un grupo de iluminados militares más o menos cabreados con el gobierno de Tudor. La insurrección fue el resultado de un proceso complejo, formado por varias líneas conspirativas trenzadas, lideradas por el entramado militar, pero con la colaboración, el apoyo y la convivencia de los principales grupos políticos conservadores. Ambas ramas, militar y civil, repartieron sus esfuerzos en tareas complementarias de organización, contacto-financiación y agitación para preparación del terreno. La chispa que precipitó todo fue la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, que terminó por decidir por la insurrección a un grupo importante de militares. Consolidaban así su opuesta por una solución que anteriormente hubiera estado condenada a fracaso. Hubo un intento de golpe militar en diciembre de 1935, cuando Alcalá Zamora se negó a entregar Gil Robles la presidencia del gobierno, que optó por designar a Portela Valladares, hombre más liberal y negociador, en opinión de Alcalá Zamora. Los militares que estaban bajo su mando directo en el Ministerio de la Guerra expresaron su indignación. El subsecretario del Ministerio, el general Joaquín Fancul, colaborador del ministro en su intención de rectificar las consecuencias de la reforma militar de Aceña, le ofreció al ministro la posibilidad de salir a la calle con la abominción de Madrid, para oponerse a la que calificó como golpe de estado del presidente de la República. En ese intento, el general Fancul contaba con el apoyo del general José Enrique Valera, vinculado a la comunión tradicionalista, y ascendido recientemente al cargo de general de brigada aunque sin destino. La respuesta de Gil Robles fue cauta. Por un lado adujo la firmeza de sus condiciones democráticas y su repugnancia a poner las fuerzas armadas al servicio de una fracción política, al tiempo que manifestaba que él no sería un obstáculo para ocupar transitoriamente el poder con objeto de salvar el espíritu de la Constitución y evitar un fraude gigantesco de signo revolucionario. En pocas palabras, que Gil Robles no veía con malos ojos una acción puntual del ejército para garantizar que las elecciones se pudiesen celebrar con normalidad constitucional. Así que Fancul y Valera tomaron la decisión de realizar una consulta con un grupo de generales para valorar entre todos si era el momento de realizar ese paso. A la convocatoria acudieron, además de los convocantes, los generales Franco como jefe del Estado Mayor, el inspector general Ángel Rodríguez del Barrio y el general Goulet, a quien Gil Robles había nombrado director general de la aeronáutica. En la reunión Goulet manifestó su convicción por la acción militar, pero los recelos de Franco frenaron su entusiasmo. Por ello, antes de tomar una decisión, convinieron pulsar los apoyos con los que contaban a los cuarteles y entre los políticos de derechas. Renovación Española, a través de su líder, Calvo Sotelo, también se unió a la acción militar. En cuanto al ejército, Goulet se encargó de hacer las consultas, entre otros a la Unión Militar Española, organización clandestina antirepublicana que actuaba como mecanismo de captación y conexión de militares afines a la conspiración. Pero la conservadora del ejército todavía no mantenía una posición unitaria en este tema. Por lo más próximos al republicanismo conservador, veían con desagrado la radicalización de sus compañeros. Interpretaban la vía por tela como una solución. Franco era consciente, además, de otro obstáculo para la salida violenta. La lealtad personal al presidente de la república de algunos generales, como era el caso de Caipo de Llano, de ideas republicanas, y que no olvidemos, era consuegro del presidente de la república, o del general Nicolás Moreno, a quien por tela nombraría posteriormente ministro de la guerra. La destitución de Alcalá Zamora en abril restaría peso a este sector de militares republicanos y reforzaría la Unión Militar Española. Pero en diciembre, el proyecto de la acción militar aún estaba muy verde. Seguía sin tener la capacidad operativa ni la justificación necesaria para plantear en ese momento un levantamiento con opciones de éxito. La tesis de Franco se impuso que así lo hicieron saber a Gil Robles. El nombramiento el 14 de diciembre de 1935 de Manuel Portela como presidente del gobierno, supuso la salida de Gil Robles del Ministerio de la Guerra. Su sustituto, el general Molero, cesó a los generales Fanjul y Unger, y los alejó de Madrid, destinándolos como comandantes generales a las islas, Fanjul a Canarias y Godet a Baleares. Sin embargo, Portela decidió mantener en su puesto a Franco, con la esperanza de atraerlo hacia el republicanismo conservador. Alcalá Zamora confiaba en que el perfil del nuevo presidente, liberal y civilista, contribuyese a devolver la confianza del ejército en el gobierno. Otro de los generales a los que se les hacían los dedos huéspedes, cuando oía hablar de una acción militar contra la república, era el general Emilio Mola, que durante el tiempo en que Gil Robles fue ministro de la guerra, fue nombrado jefe de las fuerzas militares de Marrocos. En aquellos años, las fuerzas militares de Marrocos eran la élite de las fuerzas armadas españolas. Así que, para intentar atraerlo hacia la legalidad de la república, el 30 de enero de 1936 fue llamado a Madrid a una reunión con el presidente del gobierno, señor Portela Baleares. Este le preguntó su opinión ante la situación actual de los partidos y le planteó su solución, el fortalecimiento de un partido de centro apoyado por personas alejadas de extremismos políticos. El general, que despreció al político, le respondió con vagrades, sugiriendo que tal alternativa quizá provocase mayor confusión. También, durante ese mes de enero, se sucedieron diversas reuniones de militares afines en una acción militar. Codet, Franco, Varela, Rodríguez del Barrio, Villegas, Orgaz o Ponte se fueron reuniendo en la casa del general Barrera. Viejos conocidos y conspiradores de largo recorrido esperaban que el triunfo de las derechas les permitiera volver a manejar el ministerio de guerra, pero acordaron preparar una rebelión preventiva por si los resultados de las elecciones eran adversos. Codet y Fanjul la liberarían desde Madrid y para ello deberían desplazarse desde sus islas de destino. Fanjul lo tenía fácil, pues se presentaba como diputado por Cuenca y aprovechó su cortada para acercarse al capital, pero Codet carecía de pretexto y tuvo que pedir permiso. Mientras Mola esperaba Marruecos con las tropas dispuestas para acudir a la península, si las elecciones se torcían, las alteraciones del orden público planteaban la necesidad de una intervención. La consulta electoral se realizó el 16 de febrero en primera vuelta y el 1 de marzo en segunda, pero el resultado estaba claro. El presidente del gobierno, Portela Valladares, renunció el 19 de febrero, en cuanto se conocieron los primeros resultados con la victoria del Frente Popular, siendo nombrado presidente de gobierno Manuel Azaña. Tras la victoria de los partidos de izquierda, los rumores de golpe militar invadieron las calles, despachos y cuarteles. Para las derechas suponían el fracaso de la política de Gil Robles, y la sociedad se dividió. En algunos lugares, como la provincia de Orense, farajistas y militares dispuestos a la sublevación se prepararon para ella. En otros, se sucedían las manifestaciones de los que celebraban la victoria de las izquierdas y pedían la amnistía para los presos de octubre del 34. Apoyándose en estas movilizaciones, las derechas comenzaron a presionar al gobierno para que declarase el estado de arma y cedirse el control al ejército la misma noche electoral. Gil Robles visitó de madrugada a Portela, a un presidente del gobierno para convencerlo, mientras Franco telefoneaba al general Sebastián Pozas, jefe de la Guardia Civil, y al ministro de guerra, Molero, con el mismo fin. Ninguno de los tres dejó convencer. En el último consejo de ministros que presidió Portela Valladares, que se celebró en la mañana del 17 de febrero, se acordó aprobar el estado de alarma durante ocho días, dejando en alerta solo a las fuerzas de seguridad. A lo largo del día, el aún presidente del gobierno realizó una serie de entrevistas encaminadas a antepelar la situación y por su despacho pasaron el líder de Renovación Española, Antonio Boicochea, el de Falange, José Antonio Prima de Rivera, el del Partido Agrario, José Martínez de Velasco, y, por la tarde, con el general Franco, que por su cuenta y riesgo llevaba en su portafolio la declaración del estado de guerra en distintas ciudades, para que el presidente del gobierno lo aprobara. Pero éste no lo hizo con la convicción de que para garantizar un traspaso de poderes democráticos éste no era necesario. Portela era de la opinión de que un traspaso rápido de poder ayudaría a controlar las manifestaciones de izquierdas, evitando alteraciones de orden y enfrentamientos. Así, esa misma tarde, confirmó a Alcalá Zamora su intención de dimitir y pactar con Martínez Barrios los detalles para dejar paso a un nuevo gobierno percibido por Azaña. Se iniciaba de manera prematura la etapa del Frente Popular, lo que contribuyó a alimentar mitos de manipulación electoral y dañar la legitimidad de su origen. Portela fue criticado por su dimisión, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Sin embargo, su salida logró abortar las tentativas de golpe y la situación de orden público se recondujo sin recurrir al ejército. El nuevo ministro de guerra, el general Carlos Masquelet, estrenó su cargo con una reorganización de mandos, que buscaba alejar del centro del país a los posibles conspiradores. Y empezaron los traslados. Mola pasó de dirigir a las tropas de élite del ejército de España a desempeñar las funciones de gobernador militar de Navarro, prácticamente sin tropas a su mando. Franco fue distribuido como jefe de Estado Mayor y destinado a Canarias como comandante militar, desplazando así a Fanjul, que pasó a la reserva forzosa. Mola abandonó Marruecos el 4 de marzo y de camino a Pamplona asistió el 8 de marzo a una nueva reunión de generales que se celebró en Madrid en casa de José Delgado, militante de la CEDA, antes de que los militares trasladados por su inclinación a la rebelión abandonasen la capital hacia sus nuevos destinos. Además de Mola, participaron Franco, Rodríguez del Barrio, Fanjul, Varela, Borgaz, Ponte, Villegas, Saliquet, González Carrasco y Kindeland, y el teniente Valentín Galaza. ¡Vamos, todo un ramillete de golpistas! Los principales acuerdos de ese encuentro fueron la formación de una nueva junta de generales para preparar un levantamiento que derribase al gobierno del Frente Popular y restableciese el orden, y la designación del general Sanjurjo como líder del movimiento. Puesto que permanecía exiliado en Estoril, eligieron a Rodríguez del Barrio como delegado de su autoridad. No hubo acuerdo, en cambio, en cuestiones tácticas. Se plantearon dos modelos de golpe. El primero, propuesto por Mola, sugería una sublevación coordinada en provincias que, tras su triunfo, convergiese en Madrid desde todas direcciones, asegurando así su caída. Por el contrario, el segundo, diseñado por Bodet y defendido por Varela y Galarza, concentraba la sublevación de Madrid, buscando su control, por sorpresa, a partir de la ocupación de diversos puntos neurálgicos, tales como el Congreso de los Diputados, el Banco de España, Correos, Capitanía General, Ministerio de Marina y Ministerio de la Guerra. La mayor parte de los presentes consideraron muy arriesgada la última alternativa, pero dejó esbozada una versión más suave. Si el gobierno tomaba alguna medida de ataque frontal, como disolver la guardia civil o el ejército, o si se producía la mitológica revolución comunista, iniciarían el golpe, ocupando el Ministerio de la Guerra. El 17 de abril, en la siguiente reunión, se ratificó el plan con la intención de aplicarlo de manera inmediata, el día 20. La sublevación se iniciaría en la capital. Rodríguez del Barrio tomaría el ministerio y declararía el estado de guerra. El general Orgaz se encargaría de organizar la parte civil del golpe y valera la militar. A continuación, se levantaría González Carrasco en Barcelona, Fanjul en Burgos y Mola en Pamplona. Oded y Queipo de Llano secundaría la acción desde Valencia y Sevilla, o Antisaliquet y liderarían el movimiento en Valladolid. Sin embargo, la insolución fracasó sin llegar a producirse. A pesar de contar con el apoyo de grupos como Falange o el Réguete, la indecisión de Rodríguez del Barrio y la estrecha vigilancia a la que estaban sometidos los militares, desabarataron sus planes. Como consecuencia del descalabro, los generales Marela y Orgaz fueron detenidos y encarcelados en Cádiz y Canaria. Villegas, Saliquet y González Carrasco pasaron a situación de disponibles forzosos. Y Rodríguez del Barrio, gravemente enfermo, se retiró de la primera línea de acción. A finales de abril, un grupo de capitanes de los cinco guarniciones comprometidas en el norte, adscritos a la organización, eligieron a Mola como director de la conspiración, y se asumió su plan de preparar un movimiento desde las provincias hacia el centro. De ese modo, a pesar del fracaso, la rebelión fallida sentó las bases de lo que vendría a continuación. Un movimiento de primacía militar con el apoyo subordinado de las fuerzas políticas de derecho. Un proyecto centrado en la idea del frente popular como enemigo común. Una táctica céntrica, el general Sanjurjo como líder espiritual y Mola como responsable máximo del diseño y la puesta en marcha de la subordinación. Aclarado el panorama y el esquema de mando entre los conspiradores, empezaron a preparar el terreno para desencadenar la insurrección con garantías en un corto periodo de tiempo. Mola centró su labor de dirección en la elaboración de un documento denominado El directorio y Sobre Inicial, donde se establecían las líneas básicas de diseño institucional y las primeras medidas que habría que adoptar tras el éxito de la conspiración. En el documento se reflejaba que se constituiría un directorio integrado por un presidente y cuatro vocales militares. Estos vocales se encargarían de los ministerios de la guerra, marina, gobernación y comunicaciones. Ejercerían su poder a través de decretos leyes refrendados por todos los miembros del directorio. En un momento indeterminado del futuro, un parlamento constituyente elegido por algún tipo de sufragio impreciso sería el encargado de refrendar el decreto de las leyes. Los demás departamentos serían desempeñados por consejeros técnicos, quienes tendrían un papel menor y subordinado a la primera línea de gobierno, ejercida por el presidente y los vocales militares. Sus primeras decisiones legislativas se concentrarían en disolver el armazón legislativo institucional de la Segunda República, empezando por la suspensión de la Constitución de 1931, la disolución de las Cortes y el Tribunal de Garantías Constitucionales, el cese del gobierno y la asunción por parte del directorio de todos los poderes excepto el judicial que seguiría en manos de los jueces, que deberían ejercer su labor según las normas legales que no fuesen derrogadas. Todas las sectas y organizaciones políticas que reciben su inspiración en el extranjero serían declaradas fuera de la ley, lo que supone ilegalizar a las ocupaciones obregas y atacaba al fantasma de la URSS, bajo cuyo paraguas se alimentaba el temor a la inminente revolución comunista. Sorprendentemente, se mantenía la separación de iglesia y Estado, afirmando además que se aseguraba la libertad de cultos y el respeto a todas las religiones. Además, el documento indicaba políticas sobre el paro, extinción del analfabetismo, saneamiento de la hacienda pública, la implantación de la pena de muerte para los condenados por haber provocado la muerte de sus víctimas. Para su realización, Mola contó con la colaboración de equipo de Llanos Caballeros y, de alguna manera, el documento de algunos rasgos de la propuesta de la dictadura nacional republicana diseñado por Miguel Maura. Maura no era el único republicano conservador que había ido deslizándose hacia soluciones autoritarias para resolver la crisis política. En mayor o menor medida, esta tentación fue compartida por otros republicanos conservadores, como Melquiades Álvarez, José Martínez de Velasco o Alejandro Leluz, asustados por el agravamiento de los problemas de orden público durante la primera era del 36, y los debates de retórica violenta cruzados en el Congreso. Partidarios de las soluciones legalistas, el miedo terminó haciéndolos ver el autoritarismo como una receta tranquilizadora. Ahora que tanto se habla de fake news, en la primavera del 36, el gobierno de la república se había sobrepasado por una gran campaña de prensa realizada por los periódicos conservadores. Era de tal magnitud que el embajador de Estados Unidos en Madrid, Claude Bowers, en un informe revetido a su gobierno decía Se había organizado una poderosa propaganda para dar la impresión de que el país se lleva en un estado de anarquía. Era como si en Estados Unidos, por ejemplo, todas las peleas, todas las muertes, todos los robos, crímenes, cuelgas, no importa lo insignificante que fuesen, se anotaran y se publicaran en primera página del New York Times, bajo el título permanente, Desórdenes Sociales en los Estados Unidos. En marzo, José Antonio Primo de Rivera fue detenido y conducido a la cárcel de Alicante, cuando se ilegalizó su partido falaje española. Desde la cárcel, siguió en contacto con los militares, en concreto con Mola y con Sanjurjo, mostrando su colaboración con la futura insurrección. El 1 de junio, una carta enviada a Mola a través del periodista Bolsonaro, pidió un papel destacado de falange sobre las demás organizaciones políticas en el nuevo estado. Ante la respuesta vaga de Mola, y temeroso de que si los militares ejercían el control político desde el principio, se negasen a compartirlo después, José Antonio retiró apoyo de su partido al movimiento militar. Esto preocupó a Mola, quien era consciente de que registraba el papel del falangismo. Tras reunirse con Fernando Primo de Rivera, hermano del dirigente, y por acuerdo de la Junta de Política de Falange, el 29 de junio, José Antonio dio su total apoyo a la colaboración con los militares. Renovación Española también estaba en la lista para combatir a la República. Sus integrantes habían conspirado contra él desde el primer momento, y no se habían tomado demasiadas molestias en ocultarlo. Siempre habían mantenido una buena relación con el falangismo, lo que se había plasmado en los llamados Diez Puntos del Escorial, un acuerdo firmado entre Primo de Rivera y Guicochea antes de la fundación de Falange. El enlace entre Renovación Española y la Falange fue Pedro Sainz Rodríguez, diputado por Santander, de convicciones monárquicas que se convirtió en ministro de Educación Nacional en el primer gobierno franquista. La confirmación de Mola como líder de la conjura a la primavera del 36 activó la participación de los monárquicos, deseosos de derrocar al Frente Popular. Sainz Rodríguez se encargó de unos contratos de adquisición de material bélico con la Italia fascista, por valor de más de 39 millones de liras. Quienes no abrazaron inmediatamente al directorio de Mola para la insurrección fue la comunión tradicionalista, es decir, los carlistas, que lideraba Falcón. Para intentar esa unión, no olvidemos que la comunión tradicionalista era un elemento importante en la insurrección militar por su número y capacidad de organización, Falcón y Mola se reúnen el 15 de julio. El encuentro fue cordial, pero no hubo visos de acuerdo. A la vista de ello, Mola pidió a Gil Robles y Luca de Tena que se entrevistasen con Falcón el 5 de julio para convencerlo que se viese a ellos. Ambos accedieron, aunque fracasaron en su misión. Únicamente el asesinato de Carlos Sotelo el 13 de julio supuso para los tradicionalistas un punto de no retorno. El día 14 emitieron una nota con la que salerían de forma definitiva al golpe militar previsto. También hubo intentos para acercar al golpe militar a los partidos nacionalistas conservadores. En lo que respecta al PNV, a comienzos de abril estuvieron abiertos a colaborar con la sublevación si ésta era liderada por los carlistas y a mantenerse neutrales si la encabezaban los militares. Sin embargo, ante la oferta de indalecio precio de acelerar el proceso de concesión del Estatuto de Autonomía del País Vasco, el PNV se echó atrás. A nivel personal, algunos dirigentes del PNV de Navarra y Álava se unieron a la sublevación, pero en Vizcay y Guipúzcoa la dirección apoyó a la república sin ningún título. Respecto a la lliga catalana, estos no estaban convencidos de que una sublevación militar favoreciese sus intereses, por lo que se mantuvieron reticentes incluso tras el asesinato de Carlos Sotelo. Avisado de la fecha del golpe, Francesc Cambó se marchó de vacaciones. Sin embargo, al iniciarse la guerra, sí pondría sus recursos financieros a disposición del bando franquista, aunque ya con la dictadura no se integraría en la región militar y se marchó a Argentina en 1941. También algunos republicanos conservadores fueron conscientes de que se estaba tramando una conspiración, aunque no participasen en su preparación. El 17 de julio, Le Roux recibió un aviso del comisario Santiago Martín Magnas, hombre de confianza de Angola, que le anunciaba que el movimiento se iniciaría esa noche en Marruecos y al día siguiente a la península, por lo que le recomendaba que se abandonase en Madrid. El político radical se marchó a Portugal, de manera inmediata y desde allí manifestaría su apoyo al golpe. Otro advertido de la fecha del golpe militar fue Melquiades Álvarez. Sin embargo, él no se marchó y vivió la sublimación en Madrid, lo que lo casi no morir el 22 de agosto como consecuencia de una de las sacas de la cárcel modelo. La mitad de julio, todo el bacalao estaba cortado. Falange aportaría hombres sin armas de guerra, pero entrenados en pistolerismo y violencia callejera. Los monárquicos, financiación y contactos internacionales, que podían traducirse en armas y prestigio. La ceda, capacidad de atracción con el catolicismo militar. Los carlistas, efectivos militarizados y traición. A la cabeza de todos ellos, y como elemento primordial de la conspiración, el ejército. Ya no había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal desde mi retiro. Y en iVoox, Spotify y Google Podcast, en el canal, un poco de historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro a la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo. ¡Suscríbete al canal!